Oye, Marta y Gareda, pues la tachan de mitómana. Ajá. La están tachando de mentirosienta, este, a través de redes sociales. Ella, fíjate que ya ves que tiene un podcast con Jordi Rosado. Y ahí es donde la mayoría de las cosas que se dicen que son mentiras, las ha contado. Ahí te van. Por ejemplo, en la entrevista con Jordi contó que aprendió a hablar a los cuatro meses. Esa es la más increíble de todas. Ajá. Que ya, a los ocho, ya era, este, pero súper, súper, súper habladora. A los cuatro años habló, a los cinco ya estaba en la universidad, a los siete se casó. Sí, como que, a ver, yo nunca he visto que un niño hable a los cuatro meses. No, yo saldría corriendo, imagínate, este niño está poseído. Yo creo que a los cuatro meses no termina ni de abrir los ojos, los chamacos. Se supone que empiezas a hablar cuando, pues ya tienes una cantidad buena de dientes, ¿no? Ajá, exacto. El diente es el que impulsa como él habla. Ajá. Hablas a través de los... No, no, pero, pero... A los cuatro meses. A los cuatro meses. Entonces, dijo... A los cinco meses dijo, quiero ser actriz. A ver, y luego, por ejemplo, lo que ya habíamos dicho, de que sueña en inglés. Ajá. Ella sueña en inglés, y cuando está en México, sueña en español. Ok. Bueno, pues los sueños no se pueden controlar ahí, sí. Ok, esa... Ok, te la pasamos, Marta. Te la pasamos. Luego, que su abuelo vio a un alien muerto. Muerto. Ajá. ¿Y qué hizo el abuelo? Nada. Lo enterró, lo recortó, le habló a la NASA. Ajá, 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 y nada, que andaba... Era un teporocho que andaba ahí en la calle. No era un alien. Dios santo. ¿No? Es Pancha López mexicana, dice Leon Bioti. ¿Por qué Pancha López? Luego, que rechazó a Yaret Leto. ¡Amor! Que Yaret Leto quería chocar carritos con ella. Y dijo... Quería él sin distancia. Y que no. Que le dijo que era... Que ella era muy fiel. Ajá. Y entonces le dijo él, ¿y dónde vives? ¿Aquí en México? No, no, vivo en Los Ángeles. Ay, pues allá nos vemos. No, 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 no. Dice que no. Bueno, esa puede ser. No sé. Puede ser. Luego, que rechazó película con Robert Pattinson para realizar la película de Omar Chaparro en Omanches Frida. Rechazó a Robert Pattinson por Omar Chaparro. Que todo el mundo le decía, ¿cómo te atreves? Pero si va a ser que tu gran oportunidad de la vida del mundo mundial. Ajá. Y ella rechazó. Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas increíbles que dice Marta Higarera que le pasan en su vida. Jordi Rosado ya la juzga. O sea, Jordi yo vi que cuando le dice algunas cosas le dice, ¿qué? Ah, y luego que cayó en los brazos de... De Ryan Gosling. Exacto. ¿Quién sabe de dónde cayó? Que porque se iba a caer. Y él la cachó. Y él la cachó. Y así como de película de Hollywood. Yo creo que lo más tumbado de los pelos es lo del alien y lo de lo que habló a los cuatro meses, ¿no? Sí. Saludos, Víctor. Saludos. Tiene muchas, ¿eh? Yo una vez la vi, pero estoy tratando de acordar porque una vez vi uno de los podcast y también contó algo ahí rarísimo. Y yo dije, ay, esta señora, ¿qué onda? Ya siéntese, señora. Ya siéntese. No cuenta esas cosas tan raras. Además, sí cuenta cosas muy raras en el podcast de con Jordi, ¿eh? Es como de muy inventada a mí, Martita y Galeas. Le habla Guillermo del Toro para la segunda parte de Pinocho. Tiene mucha imaginación. Pues es que es escritora. Ella escribió una de sus películas. Ajá. Entonces, pues como buena escritora tiene... A lo mejor no distingue la realidad de las del... Ay, le encanta a lo mejor hacerse la interesante, ¿no? ¿Será? Pues yo pienso, pero sí está raro. Sí está muy raro todo esto que les estamos contando y por eso la tachan de mitómana en redes sociales. Ah, ya. León Beauty dice, producer, hay una canción de Pancho López. ¿Qué se refiere a que desde los cuatro meses comenzó a hablar? Ah, por eso. Ajá. Ok, por eso dicen que es la Pancho López, ¿no? La Pancho López. A los cuatro meses. Ay, Dios. No, 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 no. Fíjate, yo estaba viendo a... Tengo una amiga, saludos, Viri, y este, que acaba de tener su baby hace, pues yo creo que ya son dos meses, no sé, más o menos, se me hace. Pues yo veo al niño en las fotos y no le veo ganas de hablar. No, pues a los cuatro no, a los cuatro meses no va a hablar. Cuatro meses. No. No, pues es que dicen palabritas, pero es que no sé a qué se refiere con hablar. Palabras completas, pero balbucean mucho. Yo tengo... Pero ella era, ella decía casi, casi que ya... Un sobrino, va a cumplir ocho, un sobrinito, el Eren, Gonzalito, que lo vi el fin de semana, qué bonito niño. Y pues... ¿Y habla? Tiene dos dientitos, balbucea, pero no se le entiende lo que dice, obviamente. Ah, ok, claro. Sí, pues hacen sonidos. Hacen, balbucean como queriendo hablar palabritas, pero pues no les salen, obviamente. Ay, Marta, no, de veras. Mira, se murió el actor Gastón Tusset, conocido por... Telenovelas, falleció el día de hoy. ¿A poco? Dice, de origen argentino, trabajó en México desde los años setentas del siglo pasado. Novelas como Los Ricos También Lloran, Viviana, Sandra y Paulina, Tú o Nadie, Rosa Salvaje, El Vuelo del Águila, muchísimas telenovelas, hasta estuvo en Chispita, Mujer Casos de la Vida Real, y, bueno, estaba alejado de la televisión desde el 2014. La Andy México lanzó un comunicado en Twitter. La Andy México comunica el sensible fallecimiento del socio e intérprete Gastón Tusset. Actor y director con amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Se le recuerda por su participación en telenovelas como Los Ricos También Lloran y Chispita. Descanse en paz. Bueno, ahorita, si quieren, en la segunda hora ponemos hasta la foto para los que no lo ubiquen, ¿no? Exacto. En el, en el, cuando pasemos a la segunda transmisión para que la gente lo, lo ubique perfecto. Seguramente cuando ya vean su foto van a saber exactamente quién estamos hablando. Descanse en paz, Gastón Tusset. Bueno, vamos con Mauricio Nieto. Mauricio Nieto ya a través de las redes sociales habló de lo ocurrido con Ricardo O'Farrill en su boda. Hay que recordar que este comediante quiso entrar a la torna boda y todo se complicó y hubo mucha agresión. Después el propio Ricardo hace unos en vivos y señala de algunos delitos que supuestamente ha cometido Mauricio Nieto. Mauricio tardó una semana en hablar y finalmente lo hizo a través de su cuenta de Instagram. Contrario a lo que me ha dicho todo el mundo, ahora no me voy a defender. Voy a hablar de mi punto porque yo estoy hasta la madre de insultos a mí y a mi esposa. Richie fue invitado a la boda como todos los demás. Con todo el corazón y ganas de vivir un gran momento. Llegó en estado muy inconveniente. Deplorable. No soy un experto, ni voy a afirmar que venía drogado. Pero llegó muy agresivo y distinto al Richie que invitamos. Le aventó un porro prendido en la cara a Daniel Sosa. Empezó a ofender a gente. Lo sacaron y al día siguiente llegó súper agresivo con personas armadas que contrató esa mañana. Quiso entrar a la torna boda. Empujó y lastimó a Samantha, mi planeadora de boda. Ofendió a mi esposa por mensajes. Me amenazó. Tengo un audio de cuatro minutos con ocho segundos que por respeto a él y a su familia no voy a subir. Yo seguía pedo de la tremenda boda que fue y le contesté. A mi esposa no se le insulta y no se le amenaza. Y a mí no me importa lo que dijo, sino cómo lo dijo. No es un santo. Fue un amigo con el que en privado discutí y lo publicó. Yo no voy a hacer público sus mensajes, pero está enfermo y le ofrecí mi ayuda. No quiso. Aquí estaré cuando salga de donde sea que esté, como siempre. Aquí estaré cuando hable mierda de todo. Le ofrezco y le ofreceré mi mano siempre y aquí estaré. Solo espero que mejore. Este fue el mensaje de Mauricio Nieto, quien puntualiza que tiene un audio de cuatro minutos que no va a publicar de Ricardo Farril, donde Ricardo lo amenaza. También es muy fuerte esto de que Ricardo contrató matones, contrató personas armadas para meterse a la torna boda. Al siguiente día. Esto no lo sabíamos. Lo del cigarro prendido, ¿te acuerdas que yo te lo había contado? Que el mismo Ricardo lo dijo, que él le aventó un cigarro prendido en la boca a uno de los invitados de la boda, que era Daniel Sosa. Entonces, pues esta es la otra versión. La versión autorizada. Es la versión de un hombre que se estaba casando, que era el día más feliz de su vida y que pues llegó un amigo de él en un estado extraño, en un estado inconveniente y que complicó todo. Me recuerda la película de Sandra Bullock, 28 días. Ajá. ¿Sí la viste? Creo que sí. Que llega a la boda de su hermana y se la echa a perder totalmente por alcoholismo. Pues esto es muy mexicano además. Esto de que los invitados a veces hacen que las bodas se compliquen, ¿no? Que hay pleitos en las bodas, que hay reclamos en las bodas cuando hay gente que no se sabe controlar. En este caso, él ya llegó así. Él no se puso así en la boda. Él llegó ya alterado. Pues es que si sabes cómo te pones, ¿pa qué vas, no? Pero contratar matones, o sea, para poderse meter. Pues fue parte de toda su locura, de su fiesta que traía, ¿no? El mismo para sí mismo, porque nadie más está ahí. Oye, qué fuerte, qué fuerte. Pues es que, bueno, ponte en el lugar del novio o de la novia, ¿no? Planean la boda. Planean la boda durante meses. Que si la música, que si la comida, que si el vestido, que si todo. Y piensan que va a salir perfecto. Y si fuera porque llovió o por otra cosa. Bueno, dices, pues son cosas de la naturaleza. Pero porque alguien deliberadamente fue a arruinarle la boda, pues no, sí está fuerte. Sí, es muy fuerte. Y sobre todo, como dice, pues no es la persona a la que invitamos. Ellos invitaron a alguien que llegó transformado. Alguien que iba a ir a sumarse al festejo, ¿no? A pasarla bien. Sí. Evidentemente ya hemos hablado de lo que Richie dijo en ese video donde habla de delitos. Pero eso es como punto y aparte, ¿no? Ahora estamos escuchando la versión del novio al que le arruinaron uno de los momentos más importantes de su historia. Ajá. Así de simple, ¿no? Porque el día anterior se lo arruinó aventándole el cigarro a este, ¿no? Y el escándalo que hubo. Y luego la tornaboda. O sea, ni en la tornaboda los dejó estar en paz. Y luego, días posteriores, los en vivos que hizo, ¿no? Yo estaba leyendo en TV y novelas que quien lo piensa demandar es Sofía Niño de Rivera. Por todo lo que es que de ella sí habló muy fuerte. Parece que quien lo va a demandar es Sofía Niño de Rivera. Bueno, pues ahí está. Bueno, vámonos. Hablando de estando peros, resulta que este fin de semana Pérez Colunga, que es un reportero de Monterrey, publicó a través de sus historias de Instagram que Franco Escamilla se niega a tomarse fotografías con fans. Resulta que si te lo topas en los aeropuertos, él se niega a tomarse una foto contigo, pues muy, muy al estilo de una verdadera celebridad, ¿no? Ni pagando. Ya ves que algunos cobran por foto. Ajá. El otro día me decían que Carlos Rivera cobra por foto. Ok. Este, entonces en el caso de Franco, pues no, la gente le pide una foto y muy, muy, este, muy aón y que hasta la, que era una cuñada de este reportero le dijo, Uy, perdóneme, señor Luis Miguel. Sí. Este, los, los comediantes tienen mucha fama de ser muy neuróticos, ¿no? Sí, algunos sí, como que nada que ver con lo que vemos en el escenario o en la tele o en. Sí, la neurosis es parte de, y siento que por eso es que son tan huraños cuando les piden fotografías, como que la fama y este acercamiento con su, con su público no es algo que les encante, ¿no? La mayoría, yo ya lo he contado, una, que me topé una vez a, a, a el Tata, que uno lo veía como muy encantador, quiero mi Cocol, ¿no? Quiero mi Cocol. Quiero mi Cocol, y que me lo voy topando y que me va gritando mi el precio. ¿Y cuánto valías? Me grito cosas horribles. Creo que. Sí, ven televisión. Él y Yañez son las únicas personas que me han gritado. ¿Él y quién? Eduardo Yañez. Eduardo Yañez. Son los únicos, son los únicos que me han gritado. Pues con Eduardo Yañez. Pero el señor todavía iba a uno que, o sea, ya, ya lo había, ya me había pasado y todo. Y seguía gritándome. Y seguía gritándome. Ajá. Como Tomás cuando se regresa a morder. Solo porque traía un micrófono que decía Radio Fórmula. ¿Y? Y decía, son unos hijos de la chingada. ¿Qué le hicieron? Ah, sí. ¿No le dieron su Cocol o qué? Oye, pero con él. Ya controla ese señor, ya, pues, ya no me dé nada, no me dé la entrevista, ya cálice. Es más, yo ya no la quiero. Sí, ya no, 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 no. Sí, nomás porque lo vi pasar, cállese, cállese. Yo venía a ver a Talina Fernández. Oye, así se portó el tata, fue una cosa. Que quiero ser el tata porque uno lo veía. Bueno, también era neurótico, su personaje era de un tata neurótico, claro. El quiero mi cocola. Pues le salía re bien al señor. Pues no lo actuaba, le salía, lo hacía natural. Los comediantes tienen dos lados, uno bueno y uno malo, dice Abdel. Bueno, pues todo mundo tiene su lado bueno y su lado malo. Sí, pero sí creo que ellos, como siempre el público quiere que sean chistosos, entonces ellos como que se resisten, ¿no? Y dicen, no, 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 yo no. Yo cobro por ser chistoso. Ajá, yo no te voy a decir ningún chiste ni te voy a decir. Los chistes los cobro y bien cobrados en el escenario.